Cuando una persona es salvada, ocurre un cambio profundo y son llevados de un plano a otro. El no cristiano solo conoce el plano terrenal, pero el cristiano conoce dos planos, el terrenal y el celestial. En este sermón sobre Efesios, capítulo 1, versículo 3, titulado En los lugares celestiales, el Dr. Martin Lloyd-Jones expone el misterio de las palabras de Pablo, mostrando que en Cristo, el cristiano tiene ciudadanía celestial. Las consecuencias de esta enseñanza son de gran alcance. Esto hace que el cristiano sea un enigma para los demás y para ellos mismos. Luchan contra el pecado como los demás, pero no lo disfrutan. También hay consecuencias sociales. Mientras el mundo pone su confianza en la perfección de la humanidad y la esperanza de un futuro mejor a través de la educación, el gobierno y la cultura, El cristiano se involucra en estos asuntos, pero su esperanza está firmemente puesta en los lugares celestiales, en su vida futura con Cristo. Su fe está en el sólido fundamento del regreso de Cristo y el hogar eterno donde el Salvador está sentado en los lugares celestiales. Nadie puede cambiar su naturaleza. Esto solo se logra a través de la fe en el único Hijo de Dios. En los lugares celestiales Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios, capítulo 1, versículo 3 Hemos visto que muchos están totalmente equivocados en sus ideas sobre el cristianismo, porque comienzan desde un punto de vista equivocado. Tienen una concepción materialista del cristianismo y no se dan cuenta de que la fe cristiana es decididamente celestial. El resultado es que constantemente enfrentan dificultades. Hay muchas personas que dicen que no pueden ser cristianos debido al estado del mundo y a las cosas que están sucediendo en él. Su argumento es que si Dios es un Dios de amor, que promete bendecir a todos los que vienen a él, entonces los cristianos no deberían tener que sufrir, enfermarse o enfrentar adversidades. Ahí tenemos un ejemplo de uno de esos malentendidos iniciales que resulta de no darse cuenta de que las bendiciones que llegan a un cristiano son espirituales y están en los lugares celestiales. Pero debemos examinar este tema de manera más detallada. El apóstol nos eleva a extraordinarias alturas en esta epístola, más que en ningún otro pasaje bíblico. Él nos eleva a los cielos y nos muestra la perspectiva cristiana en su mayor esplendor y majestuosidad. De muchas maneras, la expresión en los lugares celestiales es la clave de esta epístola en particular, donde aparece en nada menos que cinco ocasiones. Se encuentra en este tercer verso y nuevamente en el verso 20 de este primer capítulo, donde Pablo escribe acerca de Cristo, siendo colocado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. A algunos comentaristas no les gusta la palabra lugares, ya que sienten que tiende a localizar la concepción. Sin embargo, simplemente decir celestial no es suficiente. La misma expresión se encuentra nuevamente en el capítulo 2, verso 6, y en el décimo verso del tercer capítulo. La última referencia está en el duodécimo verso del sexto capítulo, en la declaración, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Obviamente, el apóstol no repetiría esta frase, a menos que tuviera un profundo y real significado. Y repito, es una de las representaciones más gloriosas de la verdad cristiana. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos tal como somos en Cristo, en los lugares celestiales, esto revolucionaría nuestras vidas y cambiaría nuestra perspectiva por completo. Al usar la expresión, en los lugares celestiales, el apóstol está empleando un término descriptivo, que era muy popular en el primer siglo. Era una concepción característica judía. Él utiliza la misma idea en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, donde nos da un poco de autobiografía, y en el verso 2 dice, Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. En esta epístola, el uso de la expresión, el tercer cielo, es exactamente la misma que, en los lugares celestiales. El primer cielo, según esta concepción, es lo que se puede describir como el cielo atmosférico, donde están las nubes. Ese es el cielo más cercano a nosotros. Es atmosférico. El segundo cielo se puede describir como el cielo estelar. Es esa parte de las regiones superiores donde se colocan el sol, la luna, y las estrellas. Esto está mucho más lejos de nosotros que las nubes, o el cielo atmosférico, y las cifras astronómicas utilizadas por los científicos, nos recuerdan que los cielos estelares, están a una tremenda distancia de nosotros. Pero hay un tercer cielo, que no es, ni el cielo atmosférico, ni el cielo estelar. Este es el ámbito en el que Dios, de una manera muy especial, manifiesta su presencia y su gloria. También es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado habita. Además, es el lugar en el que los principados y potestades, a los que se refiere el apóstol en el tercer capítulo, tienen su morada. De hecho, es el lugar del que leemos en el quinto capítulo de Apocalipsis, donde se manifiesta la gloria de Dios. Allí leemos acerca de Cristo en su cuerpo glorificado, el cordero que fue inmolado, y de los brillantes espíritus angelicales, los seres vivientes, y los veinticuatro ancianos. Todas esas dignidades y poderes angelicales, tienen su morada allí. Y aún más maravilloso y glorioso, también están los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquellos que han muerto en el Señor, en Cristo, están con Cristo allí en este momento. Están en los lugares celestiales, en el tercer cielo, en ese ámbito donde Dios manifiesta su gloria eterna. Ahora podemos proceder a considerar el significado de en los lugares celestiales, a la luz de estas cinco referencias, en esta epístola, a los efesios. Nuestro Señor Jesucristo, resucitado de entre los muertos, ya está en ese ámbito, en su cuerpo glorificado, como nos recuerda el verso 20. Lo que el apóstol está diciendo, por lo tanto, es que todo lo que tenemos y disfrutamos como cristianos proviene de Él, y a través de Él, quien está allí en ese ámbito. Además, por el nuevo nacimiento, por nuestra regeneración, estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, y nos convertimos en partícipes de su vida, y de todas las bendiciones que vienen de Él. La enseñanza del apóstol, es que estamos en Cristo. Somos parte de Cristo. Estamos tan unidos a Él por esta unión orgánica mística, que todo lo que es cierto de Él, es cierto en nosotros espiritualmente. Así como Él está en los lugares celestiales, también nosotros estamos ahí. Las bendiciones que disfrutamos como cristianos, son bendiciones en los lugares celestiales, porque todas fluyen de Cristo, quien está allí. Aquí, vemos claramente el profundo cambio que uno experimenta al convertirse en cristiano. No es un simple cambio superficial. No es simplemente que nos pongamos una vestimenta de respetabilidad, decencia o moralidad. No es una mejora superficial, o algún cambio temporal. Es tan profundo como esto, que somos sacados de un ámbito, y puestos en otro totalmente diferente. Así como Dios sacó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba, y de entre los muertos, y lo colocó a su diestra en los lugares celestiales, Pablo enseña que el cambio que experimentamos en nuestro nuevo nacimiento y regeneración, lleva a este cambio correspondiente en nosotros. Es para que los cristianos en Efeso, lleguen a entender esto más plenamente que Pablo ora por ellos. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Eso, y nada menos que eso, es la verdad acerca del cristiano. Debido a nuestras capacidades limitadas como resultado de nuestra condición finita y de nuestro pecado, nos resulta muy difícil comprender estas cosas. Pero todo el propósito de esta epístola a los Efesios, es instarnos a esforzarnos por comprenderlas, a orar por iluminación, para que podamos entender. La dificultad surge debido al hecho de que el cristiano, por necesidad, es en cierto sentido dos personas al mismo tiempo. Es obvio que aquellos que no son cristianos, simplemente no pueden entender estas cuestiones en absoluto. El apóstol lo declara claramente en el segundo capítulo de la primera epístola a los Corintios, donde describe la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Él escribe, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, Capítulo 2, Versículo 14 El cristiano, dice Pablo, entiende todas las cosas, pero él mismo no es entendido por nadie. Por definición, es un hombre a quien el no cristiano no puede entender. Uno de los mejores criterios, por lo tanto, que podemos aplicarnos a nosotros mismos, es descubrir, si a las personas les resulta difícil entendernos porque somos cristianos, no porque seamos naturalmente difíciles, sino porque somos cristianos. Si la afirmación de Pablo es cierta, entonces un cristiano debe ser un enigma para todos los que no son cristianos. El no cristiano siente que hay algo extraño en el cristiano, no es como los demás. Es diferente. Esto debe ser así por definición, porque el cristiano tiene esta vida celestial, y pertenece a este ámbito celestial. Pero él, no solo escapa a la comprensión del no cristiano. En cierto sentido, es cierto decir que ni siquiera puede entenderse a sí mismo. Se ha convertido en un problema para otros, y se ha convertido en un problema para sí mismo, debido a esta nueva naturaleza que hay en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20 Soy yo mismo, pero no soy yo mismo. Analicemos esto un poco más. El cristiano tiene dos naturalezas, y es consciente de tener dos naturalezas. Todavía es en cierto sentido un hombre natural. Lo que ha heredado por su nacimiento de sus antepasados, todavía lo posee. Todavía está en este mundo, y en esta vida como todos los demás. Tiene que vivir, tiene que ganarse la vida, y hacer varias cosas de la misma manera que otras personas. Todavía está viviendo la llamada vida mental, secular, la vida que se vive en términos de intelecto y entendimiento. Estudia varias materias, y como todos los demás, se interesa por las condiciones políticas y sociales. Tiene que comprar y vender como todos los demás. Puede estudiar las artes, puede estar interesado en la música. Esa es vida secular, su mentalidad, que comparte con quienes no son cristianos. De hecho, podemos ir más allá, y decir que todavía conoce el fracaso en varios aspectos. Es consciente del pecado. A veces, al mirarse a sí mismo, se pregunta si es diferente de otras personas. Parece ser idéntico a ellas. Falla. Hace cosas que no debería hacer. Todavía se siente culpable de pecado. Parece ser un hombre natural todavía. Si tomas solo una vista superficial del cristiano, es muy probable que llegues a la conclusión de que en realidad, no hay diferencia entre él y cualquier otra persona. Pero eso no es cierto, porque no es toda la verdad acerca de él. Además de todo eso, hay otra naturaleza. Hay algo más que ha entrado. Y es este algo más lo que hace que el cristiano sea un enigma para otras personas y para sí mismo. En cierto sentido, es un hombre natural, pero al mismo tiempo, es un hombre espiritual. El apóstol contrasta al hombre natural y al hombre espiritual, porque lo más destacado del cristiano es que tiene esta naturaleza espiritual adicional. Esta es su característica principal y es el factor dominante en su vida. El cristiano en su peor momento sabe que es diferente del no cristiano. Dicho de la manera más modesta, el cristiano todavía es culpable de pecado, pero el cristiano no disfruta del pecado como lo hacía antes y como todavía lo hacen otras personas. Hay algo diferente incluso en su pecado debido a este principio espiritual que está en él, esta naturaleza espiritual, esta conciencia de una nueva vida, de una vida que pertenece a un orden y un ámbito diferentes. Es muy difícil expresar esto con palabras. Hay algo esquivo en todo esto. Sin embargo, es algo que el cristiano conoce. Es esencialmente subjetivo, aunque resulta de la creencia de una verdad objetiva. En otras palabras, a menos que sientas que eres cristiano, existe la duda de si eres cristiano. A menos que algo haya ocurrido en ti experimentalmente, experiencialmente, a menos que algo haya ocurrido en ti en el ámbito de tus sensibilidades, no eres cristiano. Muchos en la actualidad corren el peligro de considerar la fe de una manera puramente objetiva hasta el punto de volverse no bíblicos. Ponen todo el énfasis en la suscripción a ciertos credos y la aceptación de ciertas formulaciones de la verdad. Pero eso puede ser nada más que asentimiento intelectual. Ser cristiano significa que Dios, a través del Espíritu, está obrando en tu alma, te ha dado un nuevo nacimiento y ha puesto un principio de vida celestial en ti. Y debes saber esto. No puedes evitarlo. Eres, por necesidad, consciente de esto, de esta otra cosa, de esta diferencia, de este poder que está obrando en ti, de este elemento perturbador. Eres, por necesidad, consciente incluso de un nuevo conflicto en tu vida. La persona que no es cristiana es sólo una persona. El cristiano es dos personas. Para usar la terminología bíblica, el no cristiano es nada más que el viejo hombre. El cristiano, sin embargo, tiene además un hombre nuevo. Y el hombre nuevo y el hombre viejo no están de acuerdo. Hay tensión entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y hay conflicto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y éstos se oponen entre sí. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. La etapa más baja de la verdadera experiencia cristiana es aquella en la que eres consciente de ese conflicto. Aún no sabes lo que es estar lleno de la plenitud de Dios. Sabes poco o nada de una comunión personal directa con Cristo. Pero sabes que hay algo en ti que te perturba. Que hay, por así decirlo, otra persona en ti. Que hay un conflicto. Que hay casi esta dualidad, por así decirlo. Estoy tratando de transmitir el hecho de la conciencia que el cristiano tiene de dos naturalezas. Es consciente de las dos naturalezas porque está en Cristo. Y Cristo está en los lugares celestiales. Ha recibido esa vida de Cristo y le atrae todo lo que tiene que ver con Cristo. Y eso es tan diferente de todo lo demás. El cristiano es consciente de tener dos naturalezas. Pero no solo es cierto decir que el cristiano tiene dos naturalezas. También tiene dos intereses porque vive en dos mundos. El cristiano es ciudadano, al mismo tiempo, de dos mundos. Pertenece a este mundo. Existe en él. Y sin embargo, es consciente del hecho de que pertenece a otro mundo tan definitivamente como a este mundo. Esta es la consecuencia inevitable del hecho de que tiene estas dos naturalezas. Por lo tanto, el apóstol dice que el cristiano es alguien que ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Ha sido trasladado, movido, y puesto en una nueva posición. Y este cambio es paralelo en cierto sentido a lo que ha sucedido a Cristo mismo. Dios manifestó su poder cuando resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahora algo similar ha sucedido a cada cristiano. No nos quedamos donde estábamos, hemos sido movidos, hemos sido trasladados de un lugar, de un ámbito, a otro, de un reino a otro, de un mundo a otro. Este es un elemento vital en toda la experiencia del cristiano. Esto no significa que el cristiano se retire del mundo. Históricamente, muchos cristianos han caído en este error y han dicho, porque soy cristiano, ya no pertenezco al Estado. Hay cristianos que dicen que no debes votar en elecciones parlamentarias y que no debes interesarte en absoluto en los asuntos de este mundo. Pero eso no es fiel a la enseñanza bíblica, ya que el cristiano sigue siendo ciudadano de este mundo y pertenece al ámbito secular. Sabe que este es el mundo de Dios y que Dios tiene un propósito. Sabe que es ciudadano del país al que pertenece y es consciente de que tiene sus responsabilidades. De hecho, debido a que es cristiano, debería ser un mejor ciudadano que cualquier otra persona en la tierra. Pero no se detiene en eso. Sabe que también es ciudadano de otro reino, un reino que no se puede ver, un reino que no es de este mundo. Sin embargo, está en este mundo y el otro reino influye en él. El cristiano sabe que pertenece a ambos reinos. Entonces, esto se convierte en una verdadera prueba de nuestra profesión como cristianos. Somos conscientes de las demandas que nuestro país natal tiene sobre nosotros y también somos conscientes de las demandas del reino celestial. Estamos ansiosos por no transgredir las leyes del país y estamos aún más ansiosos por no transgredir las leyes de nuestro rey, eterno, inmortal, invisible, quien mora en ese otro reino. El apóstol continúa diciendo, sin embargo, que no sólo pertenecemos a ese reino celestial. En el sexto versículo de este segundo capítulo, hace una declaración que suena tan atrevida como imposible. Dice que Dios nos levantó juntamente y nos hizo sentar juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso significa nada menos que tú y yo en Cristo. En este momento estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos allí. No dice que vamos a estar, sino que ya estamos allí. Pero, ¿cómo se puede reconciliar eso con el hecho de que todavía estamos en este mundo con toda su confusión y contradicción? ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas al mismo tiempo? Al principio suena paradójico y, sin embargo, es gloriosamente cierto acerca del cristiano. Espiritualmente, estoy en el cielo en este momento en Cristo, en un sentido tanto como lo seré alguna vez. Pero mi cuerpo todavía vive en la tierra, todavía estoy en este mundo temporal. Mi espíritu ha sido redimido en Cristo, tanto como alguna vez será redimido. Pero mi cuerpo todavía no está redimido, y con todos los demás cristianos, estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Oh, como lo expresa Pablo al escribir a los filipenses, nuestra posición en este mundo temporal es que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Capítulo 3, versículos 20 y 21. En espíritu, ya estoy allí, pero todavía estoy en la tierra, en la carne y en el cuerpo. El aspecto glorioso de esta verdad es que porque estoy en Cristo, mi cuerpo será liberado. La adopción, la redención de nuestros cuerpos, sucederá. Llegará el día en que habitaré en los lugares celestiales, no sólo en espíritu, sino también en cuerpo. Esto es absolutamente cierto. Seremos cambiados, nuestros cuerpos serán glorificados y estarán sin pecado, sin mancha ni arruga ni imperfección. En espíritu y en cuerpo estaremos con Él y lo veremos como Él es. En la totalidad de nuestro ser y personalidad, estaremos en esos lugares celestiales. Los espíritus glorificados en el cielo, las personas cristianas que han partido y están con Cristo, son más felices que nosotros. Eso es así porque nosotros, que todavía estamos en esta vida, estamos cargados y por lo tanto, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Los cristianos fallecidos ya no tienen que luchar contra el pecado en la carne y en el mundo. Para ellos, eso ha terminado. Pero nosotros todavía estamos en la carne, en el cuerpo, aún luchando, aún gimiendo. Debido a su partida, son más felices, pero no son más seguros. No están más en Cristo que nosotros. Están allí ahora porque estaban en Cristo cuando estaban aquí. Incluso ahora nosotros estamos en Cristo. y estamos sentados juntos espiritualmente en los lugares celestiales con ellos y con Cristo en este mismo momento. Como nos recuerda el autor de la epístola a los hebreos, ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Estoy espantado y temblando. Si no que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 24. Estamos allí ahora en nuestro espíritu. Eventualmente estaremos allí en nuestros cuerpos también. Eso nos lleva a la realización de que el cristiano no solo tiene dos naturalezas y dos existencias, sino que también tiene, por necesidad, dos perspectivas. El cristiano observa la vida y el mundo, y en cierto sentido lo ve como todos los demás lo ven, pero al mismo tiempo lo ve de manera diferente. Como cristianos, no miramos nada como lo hace el mundo, sino como personas que pertenecen al reino celestial. Vemos todo de manera diferente, lo vemos desde un punto de vista espiritual. Los hombres y mujeres no cristianos están considerando el estado del mundo, las guerras, y la agitación, la causa de estas cosas, y la posibilidad de otra guerra mundial. Están considerando sugerencias sobre lo que se puede hacer y la justicia o la injusticia de tener ejércitos y participar en luchas. Estas cosas requieren atención. El cristiano, como ciudadano de este reino visible, debe tomar decisiones y ser capaz de dar razones para sus decisiones. En cuanto a la iglesia cristiana, en cierto sentido no tiene nada que ver con los problemas del mundo y no debe dedicar demasiado tiempo a ellos. La tarea principal de la iglesia es presentar la perspectiva y el punto de vista espirituales. Ella ve la causa de todos los problemas de una manera completamente diferente. La visión mundana ve la causa de la guerra como una cuestión de equilibrio de poder entre las naciones y en términos de cómo lidiar con esto de la manera más efectiva. Eso es correcto en la medida en que llega, pero ese no es el problema fundamental que, como nos dice Pablo en el último capítulo de esta epístola, y es que, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios, capítulo 6, versículo 12. El cristiano sabe que el mundo es como es debido al pecado, debido al diablo. Él ve todas estas cosas con una nueva perspectiva y comprensión. Sabe que no son más que la manifestación del poder satánico, y que el conflicto en este mundo es en última instancia un conflicto espiritual, no un conflicto material. Los problemas del mundo no son sólo el resultado de un choque de concepciones materiales, son producidos por los poderes del infierno y Satanás luchando contra el poder de Dios. En contraste con la visión del mundo, la visión cristiana es mucho más profunda. El cristiano no ve las cosas sólo en el plano horizontal, también las ve en sentido vertical. Siempre hay este elemento espiritual básico con él. Por esta razón, no se absorbe tanto en estos asuntos como el hombre que toma sólo la vista horizontal, porque ve el carácter profundo de todo el problema. Él sabe, además, que la única manera de abordar estos problemas debe ser espiritual. El cristiano sabe que Dios tiene dos formas de tratar estos problemas que han resultado de las actividades del diablo, la caída del hombre y el pecado. La primera es que Dios ha restringido el mal y lo hace de muchas maneras. Lo hizo en parte dividiendo el mundo en países y estableciendo los límites de cada uno. Lo hizo ordenando que hubiera reyes y jefes de estado, magistrados y poderes. No olvidemos nunca que las potestades que existen son ordenadas por Dios. Según Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dios es quien ordenó gobiernos y sistemas de gobierno. Por eso se exhorta al cristiano a honrar al rey, a los amos y a todos los que tienen autoridad. De esta manera, Dios está manteniendo el mal dentro de límites, restringiéndolo. Lo hace a través de gobiernos, utilizando estadistas, conferencias internacionales y varios otros medios. Pero son solo negativos, simplemente restringen el mal. La fuerza policial puede evitar que un hombre haga ciertas cosas que están mal, pero ninguna fuerza policial puede hacer que un hombre sea bueno. Lo mismo se aplica a los gobiernos. Esto también es cierto para la cultura, la educación y todo lo que está diseñado para mejorar las costumbres y hacer que la vida sea ordenada, armoniosa y agradable. Todas estas agencias son parte del mecanismo de Dios para restringir el pecado y sus manifestaciones y consecuencias. Pero todos son negativos. Un hombre muy culto nunca hará ciertas cosas, pero eso no significa necesariamente que sea un hombre bueno. La cultura ciertamente no lo convierte en un hombre espiritual. Pero existe este otro aspecto positivo. Dios trata los problemas del mundo de manera positiva y curativa, es decir, en y a través de Cristo y su gran salvación. Él saca a un hombre de este mundo malo en espíritu y lo pone en el reino de Cristo. Él pone un nuevo principio dentro de un hombre que no solo lo desalienta a pecar, sino que le da amor por la santidad. El hombre se vuelve positivamente bueno y con hambre y sed de justicia. Se vuelve como el Señor Jesucristo. Hay un nuevo reino dentro de los reinos de este mundo es el reino de Dios. Esa es la única cura. Eventualmente, el reino de Dios será tan grande que el pecado será destruido y desterrado y ya no existirá. El cristiano, y solo él, ve el plan y el propósito de Dios. Los estadistas del mundo que no son cristianos, en el mejor de los casos, no saben nada al respecto. Solo ven la situación en términos de lo visible y lo que tienen delante. Estas dos visiones son completamente diferentes también con respecto al futuro. El no cristiano pone su fe en conferencias y cree que si solo los hombres pudieran tener una conferencia de la mesa redonda y acordar no usar más la bomba atómica o la bomba de hidrógeno, el mundo se volvería más o menos perfecto. Pero esto nunca sucederá. No puede ir más allá de la vista horizontal no sabe nada acerca de este elemento espiritual superior. Cree en la perfección del hombre y en la evolución de toda la raza humana. Cree que el hombre mejorará a medida que se eduque más y que eventualmente desterrará la guerra. Pero, lamentablemente, eso nunca sucederá debido a este elemento espiritual en el conflicto. Mientras el hombre tenga pecado en su naturaleza, no solo será culpable de pecado individualmente, sino también en una escala nacional y mundial. ¿Por qué la mente de las grandes masas sería diferente de la mente de un individuo? Son idénticas. Pero, gracias a Dios, hay otro mensaje. Y la mayor tragedia en el mundo es que la iglesia, en lugar de predicar su propio mensaje verdadero, está predicando un mensaje terrenal, humano y carnal. La iglesia no busca resolver los problemas del mundo a través de los políticos. Eso es realmente una negación de la fe cristiana y revela una ignorancia abismal de los lugares celestiales. Como cristianos, tenemos otra vista, tenemos algo completamente diferente. Las conferencias sobre la templanza nunca harán que la gente sea sobria, ni las estadísticas de las bajas en la guerra pondrán fin a la guerra. Sabemos que el problema es espiritual y que la solución también debe ser espiritual. Así como es de Satanás de donde provienen en última instancia los malos deseos y pasiones y deseos, también es de Cristo y sólo de Él, a través del Espíritu, de donde puede venir el poder para vencer. Y Él no sólo vendrá al individuo, gracias a Dios vendrá a todo el mundo. El cristiano sabe que ese Cristo que ahora está en los lugares celestiales volverá a este mundo en una forma visible, cabalgando sobre las nubes del cielo, rodeado de los ángeles santos y los santos que ya están con Él. Y aquellos que permanezcan en la tierra cuando Él venga serán cambiados y se elevarán al aire para encontrarse con Él. Y todos estarán por siempre con el Señor. Él derrotará a sus enemigos y desterrará el pecado y el mal. Su reino se extenderá de costa a costa y será aclamado como Señor y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2 versículo 10 Ese es el optimismo cristiano y significa que sabemos que sólo Cristo puede y vencerá. ¿Estás en los lugares celestiales? ¿Eres consciente de las dos naturalezas dentro de ti? ¿Eres consciente de que perteneces a dos reinos? ¿Tienes esta nueva visión espiritual de la guerra y la paz y los problemas del mundo? ¿Lo ves todo desde la perspectiva del cielo, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo quien está sentado en los lugares celestiales? Bendito sea el nombre de Dios.